...de mucho, aparte de ser una compañera divina. Gustavo, te proponemos lo siguiente, para luego seguir charlando. Repasar rápidamente lo que ha sido tu vida en la telenovela. Desde luego ha sido muy importante y sobre todo también para todos aquellos que vuelven a seguirte por esta queridísima pantalla. Dale.